Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez al canal, espero que anden muy pero muy bien. Bueno, hoy nos toca el siguiente ganador de esta semana, que resultó ser el ST2, el pesado ruso. Estuvo ahí medio apilado con el Scorpion, eso es verdad. Hay gente que me lo pidió también el Scorpion, se ve que quieren aprender un poco más del Scorpion. Pero bueno, como es la nueva temática, resultó ganador el ST2, así que, como corresponde, vamos a hacer al ST2. Antes que nada, les voy a aclarar tres cosas. Una, gracias por haberme tenido compasión, por haberme esperado que suba el video hoy jueves y no el martes. Por un tema de que, bueno, tenía problemas con el estudio, tenía que rendir un par de finales y bueno, recién ahora lo puedo subir tranquilo, sin ningún problema. La otra, les agradecería con un me gusta y aquellos que no me siguen, si me pueden seguir. De esa manera, bueno, vamos a crecer muchísimo más y vamos a tener mucho más contenido. Y la tercera, es que esta vez voy a empezar al revés. Vieron que siempre explico primero en el Garage el tema de la tripulación, los equipamientos, el tanque. Después pasamos a Tanjiji y después pasamos a la replay. Bueno, ahora voy a hacer al revés. Primero voy a empezar con la replay y después vamos a pasar a Tanjiji y después vamos a pasar a las características del tanque. Bien, ¿por qué digo esto? Porque la replay la hice ayer a la noche. O sea, ayer, miércoles, la hice a la noche, la replay. ¿Y qué pasa? Hoy a la mañana había una actualización del WOT. Entonces se me actualizó y casi no puedo abrir la replay. De hecho, cuando se estaba cargando la replay me decía, es de una versión anterior, tené cuidado porque puede no verse bien, no sé qué. Así que aproveché y la abrí ahí. ¿Por qué digo esto también? Porque antes quise grabar el video y lo tengo que empezar de vuelta porque la replay no me cargaba. Así que nada, primero vamos con la replay, después vamos con Tanjiji para ver el tema del blindaje y después vamos con lo que serían las características del tanque. Más o menos igual las voy a explicar así a ojo para que más o menos las vean. El ST2 se caracteriza por tener un blindaje bastante, bastante troll. No es impenetrable, pero bastante, bastante troll. Es el mismo chasis del Tier 9, para los que lo conocen, el chasis que va al IS-4, digamos, el ST1 que va al IS-4. Es el mismo, con la diferencia que obviamente tiene dos cañones. Tiene AP y Hit. Ahora en la partida lo van a ver bien, pero básicamente tenés que alternar entre lo que sería la AP y lo que sería la Hit. Por un tema de que la Hit no es la mejor y la AP tampoco. Depende de la situación tenés que usar una y depende de la situación tenés que usar otra. Consejo aparte, después cuando veamos el tema de las tripulaciones, les recomiendo que tengan intuición en los tripulantes. Después lo van a ver por qué, justamente la intuición como sirve ahora, que te permite cambiar entre municiones con muchísimo menos tiempo. Así que eso lo recomiendo también. Después, la AP penetra 258 y la Hit penetra 310. Por eso digo, no están del todo bien las municiones. Es depende de la situación, depende de la que tengas que usar. Bien. Después el tema de los equipamientos lo van a ver, pero tengo. Ventilación, estabilizador y mecanismo de rotación mejorado. Después igual lo voy a analizar bien, pero bueno, ahora básicamente quiero que vean la replay para que vean cómo es que fue a lo largo de la partida. Antes que nada, fue en un mapa chico. Fue en un mapa minas. ¿Por qué digo esto? Porque el tanque en sí, para los que lo conocen, saben de que es un tanque lento, ¿bien? Entonces, no es lo mismo jugar en minas que yo hago un par de kilómetros y estoy en el quilombo de la partida. Que ir a Malinopka, por ejemplo, que tengo que recorrerme toda mi vida entera para ir a intentar pegar un tiro, ¿bien? Entonces, si es un mapa chico, voy a tener la ventaja yo en el sentido de que me tengo que mover un par de metros y nada más. Y ya estoy dentro de la partida, ¿bien? Entonces eso, por empezar, fue un plus. Después, fue tier 8, no fue tier 10. Ah, fue tier 10 sí, pero no fue tanto tier 10. Y la otra, es que no había arti. O sea, me salió todo, sinceramente. Tenés, tier 8, no hay tantos tier 10 y no hay artis. Y encima que es un mapa chico, básicamente, cuando vos te pasa todo esto, tenés que decir, es la partida de mi vida. Es así, no queda otra. Así que, bueno, ahora yo quiero más que nada, como dije antes, vean más o menos la partida, vamos a ir analizando la partida. Y después vamos a ver el tema de la tripulación, el tema del blindaje y el tema de los equipamientos, ¿bien? Así que ahora solo concéntrese para ver cómo es que se juega el tanque y cómo es que se usa el tanque. El tanque, básicamente, es primera y segunda línea. No vayan a tercera porque no les sirve. Primera y segunda línea. Sea tier 10 o sea tier 9 o sea tier 8, primera o segunda línea. Si es tier 10, te diría más que lo uses de segunda. Si es tier 9, 8, lo podés usar tranquilamente de primera, ¿bien? Eso es para que lo tengan en claro. Y tenés dos cañones, o sea, te defendés muy bien. Metés ese miedo, se podría decir, ¿bien? Así que, por eso digo, no vayan a tercera porque no les recomiendo. Bien. Ok. Yo acá me asomé de acá a la zona de pesados, digamos, porque esta zona, básicamente, la que ven acá, lo que sería línea 5. Atrás se ponen todos los cazatanques. Ya se había espoteado un TC5, ya se había espoteado un Badger. ¿Para qué vas a venir acá, lo que sería la zona de la colina, si te van a pegar de todos lados los cazas? Decidí no hacer eso. Decidí venir al sector pesado, donde se ponen acá, digamos, a la curvatura esta de acá a la vuelta. Decidí venir acá porque dije, bueno, quizás, si tengo suerte, viene, qué sé yo, el Ojo. Quizás viene algún medianito por ahí, más o menos le doy pelea. Y fíjense, lo mismo que dije al principio de la partida, la Hit no la suelo usar tanto. Depende de la situación, tenés que alternar las municiones. Entonces yo, como no sabía a quién me iba a enfrentar primero, cargué la P. Porque digo, mirá si me viene, por ejemplo, no sé, por decir cualquier cosa, poné que me venga el Ojo. Y bueno, quizás con el Ojo me conviene tirar el Hit. Pero si me viene el S3, si me viene el Progetto, si me viene el ST, y me conviene tirar la P toda la vida. Entonces decidí venir para este lado, y veo que no se espoteó nadie. De hecho, este lado está la típica emboscada. Y como vi que el Ojo se había espoteado yendo como para la colina. Y el Patton estaba ahí, y dije, el Patton puede que se haya puesto de atrás. Y si se puso de atrás, quiere decir que está dando visión. Y si a la vez está dando visión, quiere decir que puede que haya un caza. Por eso es que estoy haciendo este recorrido de abrirme mucho más. Para que el Patton no me detecte, y que yo pueda jugar tranquilo desde la zona que estoy yendo ahora. Ahí dije, voy a cambiar mejor a Hit. Ahí usé la pericia de intuición, obviamente. El primer disparo me tardó 3,5 creo que era. Y ya el segundo lo tengo que cargar normal. Pero bueno, la intuición me sirvió para aunque sea un disparo. Decidí cargar Hit por el solo hecho de que vi que había mucha gente en la colina, por intentar subir a la colina. Y de este lado no había nadie. Entonces dije, bueno, quizás de este lado venga alguno más o menos ahí a dar la cara. Y dije, vamos a asegurar con Hit. Total. Ahí vi que el primero era el Patton. Dije, ok. El Patton... Vamos a tirarle Hit. Sí, vamos a tirarle Hit porque... Por las dudas, diría yo. Porque yo estoy como en una pendiente, un cachitito, y él está abajo. Entonces si le pego con AP quizás rebota si tiene suerte. Si le pego con Hit, lo más probable es que no. Bueno, y como ahí vi que estaba el ojo viniendo para este lado, dije, bueno, está bien, quedémonos con la Hit. ¿Cuál era el problema en este caso? Fíjense que está lleno de cosas. Tenés vallas, tenés tractores, tenés las cosas esas para sacar el agua. Tenés un montón de cosas. Las Hit van directamente a esas cosas. O sea, hasta que la Hit pase directamente al tanque, puede explotar en cualquier lado. De hecho creo que había un disparo que fue seguro a una valla o a una piedra y no pasó. Eso es el tema de la Hit. Pero bueno, tenés dos tanques que necesitás asegurar con Hit. Rebotó. Me troleo. Bueno, no importa, tengo el segundo tiro. Primer tiro adentro. Ok, ya tengo tres. Esto es lo que... ...les voy a decir más adelante con el tema del blindaje. Tenés tres tanques, sí, tenés dos tier 8 y un tier 10. Pero bueno, tenés tres tanques. Soy yo solo contra tres tanques. Fíjense las cantidades de cosas que hay. Ni siquiera me lo marca el tanque el contorno. O sea, por eso no me gusta tirar Hit. De hecho, fíjense que ya marqué para tirar a P en el próximo disparo. Porque no conviene. Mirá. ¿A dónde explotó? Tipo, no sé, había un animal muerto ahí, no sé. Pero explotó ahí. Bueno, sigo cargando, pero ahora estoy cargando a P. Me arriesgo un poco más, pero ya por lo menos aseguro el tiro. 4.46. Presten la atención al tema del blindaje. No es que voy a rebotar todo. Pero quiero que vean cómo es que yo me muevo con el tanque para el tema del blindaje. Eso quiero que lo vean. 4.20. Fíjense que estoy haciendo como side scrapping, digamos. Pero fíjense que no estoy haciendo tanto como se suele hacer, ¿bien? Ese es el problema de la P, que puede rebotar. Me rompió el T3-4-3 el cañón, o sea. Fíjense, tengo el cañón roto, pero fíjense que la retícula es chiquita. No es tan grande. O sea, sí, está bien, me cagó, me rompió el cañón, no tengo tanta precisión. Pero no es tan grande el cañón. O sea, la retícula, mejor dicho. No se agrandó tanto. 4.50. Fíjense que no se agranda la retícula. Ahí ya cuando me rebotó dos ojos, el ojo dije... Dale. 4.28. Ya el ojo murió, el 34-13 dio la vuelta, queda el Patton. Eso es lo que decía antes. Como él está abajo y yo estoy arriba, la P cuando pega puede rebotar. Por eso le quería tirar con hit al principio, pero bueno. Con todas las cosas que hay. Ahí dije, bueno, me voy a mover para adelante. Total, creo que está solo. Bueno. Él me ve, yo no. Yo lo quería ir a buscar a todo nada. Ya está. O lo voy a buscar o lo voy a buscar. Ahí lo veo. Estamos con AP, eh. Estamos tirando AP de que ese tiro de la hit pegó en una valla. Cambié AP. Ok. Tengo HP. Avanzo. No hay nadie por ahora. Ok. Fíjense que ya tengo cargada hit para la próxima. Por un tema de si venía el Badger, si me lo cruzaba acá enfrente, directamente. Si el Badger me aparecía ahí. Yo por eso estaba cargando la hit para la próxima. Mientras el Badger no aparezca, yo puedo tirar tranquilamente AP. Porque digamos, ¿qué es lo más duro que tienen ellos? El Badger y el ST. El ST no sé dónde está. Sé que el Badger era el que más cerca estaba. El más peligroso, por así decirlo. Por eso estaba cargando la hit. Ahí dije, bueno, a ver el IS-3 si se asoma. Ahí está. Le pegué uno. Él se fue. El Badger no se spotió todavía. O sea, no sabemos si nos está viniendo a buscar o no. Por eso yo trato de no estar tanto tiempo quieto. Porque me llega a agarrar el Badger y si está completo, me cagaba. Ok. Una de las cosas que tienen que tener en cuenta del ST-2 es que, a diferencia de los otros doble cañón, como puede ser el Tier-8 o el Tier-9, el ST-2 lo que tiene es que vos podés usar tranquilamente la doble salva y no vas a perder tiempo de nada. No perdés tiempo entre cargar la doble salva y entre disparar y después el tiempo hasta que el cañón se enfríe. Eso téngalo en cuenta porque de vez en cuando yo lo suelo usar en todas las partidas y sirve muchísimo. Así que, digamos, como que no lo descarten. Porque yo sé que hay gente que no usa la doble salva porque sabe que pierde mucho tiempo, de que tenés más RNG en contra que a favor. No, no es tan así. Al menos con este Tier-10, ¿bien? Después el Tier-9 o el Tier-8 es otra cosa. Ahí dije, bueno, me vio. Fíjense que me rompió el cañón de vuelta, ¿bien? Le pegué la doble salva con el cañón roto. Obviamente le tiré a P, pero bueno, le pegué la doble salva con el cañón roto. Y le sacó 9-60. O sea, básicamente le sacó como si fuera un caza, un caza-tanque. Fíjense dónde está el STRB, fíjense dónde estoy yo. Fíjense que tengo el cañón roto. Y encima que él está como escondidísimo porque estaba el arbusto, había una valla y estaba como en las colinas. Y le pegó igual. Por eso digo, no lo descarten de usar la doble salva. Siempre y cuando sepan de que, por lo menos el tanque que tengan enfrente, no es tan duro. ¿Bien? A eso me refiero. Pero si no es tan duro, por ejemplo, si le tendré que pegar la doble salva a un IS-3. Si lo tenés de frente, depende. Si lo tenés de costado, sí, ¿por qué no? Bien. Obviamente me vine para este lado porque, repito, no sé dónde está el badger. No sé por qué no se estaba asomando el badger. Entonces yo no sé dónde está y eso es un problema porque me puede aparecer en cualquier lado. Y cuando quiera. Y acá estoy en fuego cruzado. Tengo los tres de ellos que ganaron la colina y tengo el STRB que obviamente no se va a tirar. Pero tengo el badger que se puede tirar. Si el badger se anima, se puede tirar y me come tranquilo. Entonces por eso me quería esconder acá, en la casa, para que ese de ahí arriba que está ahí, el IS-3 y el ST-2 no me vean. Porque si me ven, quizás se quedan esperándome ahí a que yo salga. Y eso me juega en contra porque supónganle, yo quiero salir para donde está el 34-3 mío y ellos me van a ver los que están arriba de la colina. Y si yo me quedo acá y ellos se quedan ahí arriba, quizás el badger me viene a buscar. Y tengo fuego cruzado, tengo a los otros atrás y al badger que me está viniendo. Entonces no me conviene quedarme mucho tiempo ahí. Por eso traté de despintarme para que ellos no sepan dónde estoy o qué estoy haciendo. Obviamente, si tienen dos dedos frente, saben que estoy acá. Pero quizás piensan que estoy mirando para otro lado, pensando que el badger en cualquier momento me va a venir. Entonces yo los quería ver ahí y detectar para decir, bueno, está bien, no me ven, listo, aprovecho y me voy. Porque estoy en fuego cruzado. Repito, si el badger se le da por venirme a buscar, me cagó. Porque me tengo que dar vuelta a pelear contra el badger. Y esos de allá arriba me tienen tiro. Entonces dije, no, está bien, vamos a aprovechar a irnos. Obviamente nos cuesta, nos cuesta, porque lo estamos pasando a nafta, pero nos cuesta. Pero bueno, si no te apura nadie. Nadie te está detectando, nadie te está presionando. El badger no sabe dónde está, sí, es un riesgo. Y es un riesgo irte porque no sabe dónde está el badger. Pero hacelo, ¿por qué no? Ok. Ahí cambié de vuelta a P. Fíjense. Estábamos tirando a P al STRB. Y ahora volvemos a P de vuelta. Tiré la P al STRB y había cargado la hit por si venía el badger. Ahí está. Y ahora cargué a P de vuelta por las dudas. Acá ya nos pegamos a la colina por si el badger aparecía. Básicamente lo que yo quería era pegarme a la colina por si el badger se estaba dando la vuelta y aparecía acá. Si aparecía el arbusto de acá, si yo seguía yendo por ahí, me cagaba. Entonces yo lo que quiero hacer es venirme a pegar acá. Cosa de que si el badger me espotea, ya solo me puede pegar el badger. No me pueden pegar los de arriba. Si yo seguía yendo por ese trayecto, supónganle que llegaba a esta casa y el badger me espotea. Tengo al badger que me está pegando allá y a estos que me están pegando acá arriba. Entonces tengo fuego cruzado. Digamos, es como si estuviera así. El badger me pega de allá y estos me pegan de acá. No me conviene. Entonces yo trato de cruzarme, digamos, para este lado. Pegarme a la colina. Cosa que en todo caso solo me puede pegar el badger. Entonces de dos flancos que tengo solo me pega uno. Entonces básicamente me quise pegar a la colina por eso. No es por ningún otro motivo. Fíjense que la partida está peleada. O sea, tenemos 8300 de HP nosotros y 6600 ellos. Y ellos se la están peleando ahí. No están cagándola todavía. Y repito, todavía les queda el badger a ellos. Ahí volvemos a cambiar la hit. Porque yo quería intentar subir a la colina ahora. Digamos, la prioridad mía era tratar de subir a la colina y tratar de contrarrestar un poco a los que están contrarrestando a los nuestros. Que son los 3 que están arriba de la colina. Los demás no sabemos dónde están. Ahí está el ST. Listo. Cuando dije tiró la doble salva, es ahora. Correte, 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 correte. Es aprovechar ahora a subir porque ya disparó. Bueno, la MX no sé qué quiso hacer. Se agrandó. Lo mataron. Dije, ok. A ver, acá hay que tener cuidado. Por un tema. Acá estamos en fuego cruzado constantemente. Yo cuando estaba subiendo acá sabía de que el ST está ahí arriba. O sea, que si ya me voy para atrás, me puede pegar. Si yo sigo avanzando, me pegan estos dos. Si yo me quedo acá, me pega el que estaba acá. Que creo que era el War. Me pega el War. O sea, que tengo fuego cruzado en 3 flancos. Y si yo avanzo un poco más para pegarle a estos. Me pegan los casas. Que el STRB sigue vivo. Y el Badger no sabemos dónde está. Calculamos que está ahí todavía. Si yo avanzo, me pega el Badger o el STRB. Estos dos. Y se puede asomar tranquilamente el ST. O sea, tengo 3 fuego cruzado. Es casi imposible. Hay que tener cuidado en esta situación. No confiarse. No decir, ah, tengo el ST, no sé qué. Pero sí tenés que estar como medio mostrándote, digamos. Eso es una de las cualidades que tiene el ST. Vos podés estar mostrándote y no vas a tener problemas con el sentido de blindaje. No te quedes tan atrás. Trata de mostrar. Te da un poco de presencia ahí. Mete un poco de miedo. Es como el IS-4. Tenés un blindaje muy troll. Tenés que aprovechar esa cualidad. No es como un 277. Porque el 277 si se queda en el medio del mapa. Y quizás te pegue un tirocho y te va a entrar. Este no es así. Este tiene un blindaje muy troll. Al igual que el IS-4. Por eso traten de jugarlo ahí. Trata de estar siempre ahí haciendo algo. No te quedes atrás. No te quedes en la última línea. Miren esto. Esto es lo que quiero ver en el tema del blindaje. Yo le tiré hit. Obviamente lo traqueé. No le hizo nada. Pero fíjense el error que va a hacer él. Dos disparos me rebotó. O sea, me tiró la doble salva con AP. Y me rebotó los dos disparos. ¿Por qué quiero que vean esto? Por un tema de que... El tema del blindaje. Que después lo vamos a ver. Después se lo voy a explicar. Pero fíjense. No estoy enangulado ni nada. O sea, es como una especie de side scrapping. No tan side scrapping. Bien. Es ahí. Tranqui. Derecho. De frente. El chabón se apuró. Me rebotó. 2-2. O sea, que tiene un poco más de tiempo de carga. Y a mí me queda un tiro. Bien. El intercambio me sirvió a mí. Porque yo le pegué usando monotiro. Está bien. Uno le erró. Pero el otro le pegó. Él se aprovechó. Decir. Bueno, lo tengo acá. Le pego la doble salva. Y me erró los dos. Puro RNG, digamos. Pero es un poco de sentido común también. Ok. Yo dije. Está bien. Sigo en fuego cruzado. Ojo. No nos confiemos. Seguimos en fuego cruzado todavía. Ese S3 la está haciendo muy bien. Porque está atrás de la piedra. No se quiere mandar la cagada. No se quiere ir tampoco. Porque sabe que uno le puedo meter seguro. Yo estoy confiado. Pero a la vez no tanto. Porque me puede aparecer. Por ejemplo. Ese ahí. O el ST que se asomó recién. El IS3. No me puedo asomar tanto. Porque me pegan los casas. O sea. Estoy ahí. Ahí probé suerte. Y le erró. Dije. No se. Otra vez no creo que me pueda asomar. Ya sabemos por lo menos. De que el Badger. Está allá. O sea. Que allá atrás. Si está. Está el Progetto. Y el STRB. O solo el Progetto. Así que dijo. Dije. Bueno. Entonces. Un poquito hasta acá. Me puedo asomar. Porque en todo caso. Me comería unos 300 del STRB. Ya el Badger no me va a pegar. Entonces. En ese sentido. Me asomé un poco más. Bueno. El IS3. Se animó. Me rebotó. Con la PCR. Y yo le pegué. Ok. Dije primero. Hay que sacar a ese. Bien. Hosh. Ok. Ahora solo tengo el IS3. Que es mi prioridad. Digamos. Porque el ST. Estaba creo que a dos tiros. Pero. ¿Qué pasa? El IS3. Es el que me está haciendo el fuego cruzado. Porque si yo. Yo supiera que el IS3. Está de este lado. Al igual que el ST. Y yo me asomo un poco más. Pero no me puedo asomar acá. A apuntar al IS3. Porque me sale este. Y no me puedo asomar acá. A apuntarle a este. Porque me sale el IS3. Entonces. Hasta que el IS3. No se mueva. O el IST. No quiera hacer algo. No puedo avanzar. Y encima tengo el War. Que me está esperando afuera. Cuando yo suba la colina. Pegarme en la cola. Sumado al. El STRB. Que debe seguir allá. Calculo yo. Y el Progetto. Que no sabemos. Entonces. Muchas opciones. No puedo. No puedo hacer. No me queda otra. Que quedarme ahí. Aguantar. Dar un poco de presión. Hacer como el intento. De que quiero hacer algo. A ver si ellos se mandan la cagada. Básicamente. Aguantar. Ves que no puedo subir. Si subía. Tenía el fuego cruzado. Los dos. Por eso no subí. Si yo subía. Suponganle. Que terminaba subiendo. Porque el War al fin y al cabo. Ya me pegó. Si yo subía. Al IS3. Le tengo que pegar. Aseos y los dos. Pero no sé. Que está haciendo el otro. Entonces no me conviene subir todavía. Bien. Repito. Tengo que estar ahí. Presente. Tengo que intentar rebotar. Un poco de presencia. Esperar a que el enemigo. Se mande la cagada. Y yo matarlo. Ahí fíjense. Que le voy a pegar. Justo en el punto débil del IS3. Que no sé. Si todo el mundo lo conoce. Que es. La naciente del cañón. Tiene un agujerito. Digamos. Donde sale. Donde se engancha el cañón. Ahí fíjense. Que le aparece en verde. Y ahí le entra. Ahí. Por si alguno no lo sabía. Bueno. Es un tip. Ok. Listo. Dije. Se fue el IS3. Solo queda el ST2 arriba. O sea. No hay más fuego cruzado. El único problema es ahora el guard. Digamos. Y los cazas que están atrás. Dije. Ok. Ojo. Porque el badger está avanzando también. El badger está avanzando. Y si el badger se decide por avanzar. Es un peligro. No lo para nadie. Entonces dije. Ok. Que se puede hacer. Tengo que apurarme yo. Antes que se apure el badger. Porque si el badger se decide avanzar. El pilot no le va a hacer nada. A menos que lo tenga de costado o de atrás. Entonces dije. Tengo ganas de subir. Dije. Tengo ganas de subir. Sinceramente. Prefiero comerme un tiro. Y subir. Cosa de que ya mate al ST2. Ahí el Indian mató al STRB. Ok. Dije. Bueno. A ver. Ya sé que por lo menos. El guard está ahí. Pero no lo veo. No lo veo. Y no me está tirando tampoco. Ok. Explotó el tiro. Quiere decir que el guard no está ahí. Me hacía el boludo. A veces salía el ST. Y dicho y hecho. Ahí salió. Ok. Estaba un tiro. Pero repito. No puedo subir. Porque no sé si está el guard. Ahí está. ¿Viste? No puedo subir. ¿Por qué no puedo subir? Porque ustedes van a decir. Y pero escuché. Comete un tiro. Dale. Le comete un tiro. No. Porque ese tiro. Si me pega. Quizás me prende fuego. O quizás. No sé. Me hace otra con daño. Por ejemplo. Y munición. Poné. Si tengo la mala leche. Y el otro me pega la doble salva. Y cagué. Perdí todo el HP. En una estupidez. ¿Entienden? Entonces. Hasta que más o menos. No estén degastados. Algunos de los dos. No puedo subir. Básicamente por eso. Ahí dije. Me animo. No. Ay. Ahí vino el progueto. Dije. Bueno. Está bien. Ok. Ok. Cuando vino el progueto. Estén descartados. La prioridad ahora. Es el progueto. Porque es el que más movilidad tiene. Y el que más o menos. Penetra bien. Ese no se va a asomar. A menos que. Yo esté totalmente de costado. El war. Si me está apuntando. Si yo lo estoy apuntando. No se va a asomar. El que tiene como el plus. Digamos. Para hacerme un poco más de daño. Es el progueto. Entonces yo dije. Ok. Me voy a hacer el boludo. Y voy a enfocarme más que nada. En el progueto. Bien. El pilot dice. Vamos a llevar al ST. Perfecto. Yo acá estaba pensando ya en el progueto. Estaba pensando en el progueto. Porque sé que el progueto. Dice. No me está apuntando. Está apuntando al war. Entonces yo dije. Sí, sí. De acá te estoy apuntando al war. Cuando él salga. Pensando que yo estoy apuntando al war. Hay que pegarle al progueto. Ok. Ahí giré de vuelta. Para apuntar al war. Haciéndome el boludo. Haciendo que voy a subir. Y el progueto. Sube. Bueno. Ahí está. Perfecto. Listo. El war está a un tiro. Vení para acá. Esa es la ventaja. Tener doble tiro. Ok. Me quedan. Cuatro hits. Para el badger. El badger tenía aproximadamente la mitad de la vida. Un poco más. Tiene dos mil. Sí. Fíjense la precisión que tiene. Eso después lo vamos a ver. Pero fíjense la precisión que tiene. Ok. El badger. Ahí el side scrapping. Como les decía antes. Es un side scrapping. Bueno. Acá creo que no se puede ver. Pero es un side scrapping. No tan side scrapping. El side scrapping sería más o menos así. Por ejemplo. Yo fíjense que estoy saliendo más recto. Eso después lo vamos a ver ahora. Cuando termine la replay. En tan GG. Más que nada para que lo vean. El badger me tiró con AP. Y me rebotó. Pero me rebotó. Ok. Dije. Me quedan las últimas dos hits. Muchachos. Somos tres contra uno. Si nos apuramos. Lo matamos. Bien ahí por el pilot. Al pilot le di las gracias. No sé quién era. Pero jugó bien. Bien. Acá ya medio empezó como el tipo. Ah ya está. El canchereo digamos. Ya estaba esperando que él se ponga de costado. Tirarle la doble salva y matarlo. Básicamente. ¿Ves? Estaba esperando. Porque tranquilamente lo puedo ir a buscar. Si tengo HP. Dije nada. Vamos a esperar a que se dé vuelta. Por alguno de los dobles. Que hago la doble salva. Y listo. Ahí vi que se estaba dando vuelta. Listo. A casa. Bueno. Fíjense. 7.700 de daño. 6.750 de bloqueado. Y 222 de asistido. No pegué ningún ciego. Si no me equivoco. Que yo sepa no había pegado ningún ciego. Porque tampoco pegué ningún ciego. Pero bueno. Más o menos se juega de esta manera. Es un quirombo la partida. Pero tiene que prestar más que nada atención. A lo que dije. Y más que nada. Al tema del blindaje. Bien. Lo demás. Es como siempre. Es práctica. Y práctica. Y práctica. Pero traten de prestar atención. Más que nada. A lo que voy. Lo que iba diciendo. Mejor dicho. Y el tema del blindaje. Bien. Bien. Pasemos al tema del Tanjiji. Ahora vamos a hacer al revés. El tema del blindaje. Bueno. El blindaje ya lo habrán visto. Más o menos. Pero esto es lo que quiero que vean. El size scrapping. No tanto size scrapping. Bien. Fíjense. Yo cuando le salía el badger. Recién le salí más o menos así. Por ejemplo. Más o menos. Ahí. 285. El badger penetra 272. Si no me equivoco con AP. O sea. Me rebotó. O creo que me había trackeado. Pero fíjense que más o menos tenés. Blindaje. 285. 281. 290. Si tenés suerte. O sea. Obviamente no es el mejor blindaje de tu vida. Pero podés rebotar. De hecho ustedes lo acaban de ver. Y si cargamos hit. Obviamente tenés. La torre está un poco más difícil. Depende el ángulo. Ya cambia el color. Pero lo que acaban de ver en la replay. Es básicamente lo que quería mostrarles. El tema del blindaje. Muchas veces yo salía así. O trataba de bailar un poco así. Si ustedes lo mueven así el tanque. Fíjense como cambian de color. Y tenés más probabilidades. De rebotar. O que el enemigo te traquee. A que te entre. No quiere decir que no te entre. Bien. Si te pega acá abajo. Te va a entrar. Estés en el ángulo que estés. Pero acá ya empieza el amarillo. 301. Bien. O sea que. Si el enemigo tiene mala suerte. Te pega por ahí acá. Y no penetra tanto. O no te tira con. Oro. Digamos. Con munición de oro. Y por ahí te rebota. 310. No todos los tirochos penetran tan bien. Entonces por ahí te rebota. Y depende como bailes. Acá te aparece en rojo. 400. 350. 370. Depende como te muevas. Puedes llegar a agarrar. Lo que sería la oruga. O si tenés suerte. El blindaje. Y rebota. Bien. Básicamente eso era lo que quería que vean. Ahora podríamos ver el tema de. Lo que serían las habilidades. De la tripulación. Que eso. Vamos a dejarlo para. Como última opción. Como dije antes. Vamos a empezar con la replay. Ahora pasamos a Tantjiji. Ahí estoy abriendo el WOD. Para que vean el tema de las habilidades que tengo. Y el tema de lo que serían los equipamientos. Los equipamientos. Esto es un tip aparte. Bien. Depende de ustedes. Depende de ustedes como lo quieran jugar. Pero los equipamientos en general. Para este tanque son. Como dije al principio del video. Ventilación. Mecanismo de rotación mejorado. Y estabilizador. Una vez que le haya sacado las marquitas. Si vos te interesan las marquitas. Al menos en este tanque. Yo te diría que lo equipes. Con endurecimiento. Turbo cargador. Y estabilizador. ¿Por qué? Por un tema de que el tanque es lento. Todo el mundo sabe que es lento. De hecho lo acaban de ver. Es lento el tanque. Entonces cuando vos tenés que sacar marquitas. Tenés que hacer tanto asistido. Como daño. Y si no te moves a tiempo. Ese daño o ese asistido. Se te va. Entonces. Al ponerle el turbo. No es que va a pasar de ser un pesado. A un super pesado. O a un falso pesado. Sino que va a pasar. A ser un poquitito mejor de lo que es. Bien. No quiere decir que sea la mejor opción. Pero bueno. Fíjense. Acá tenemos el Watt. Bien. Yo ya lo tengo. Para comparar acá. Fíjense. Bueno. El tema del blindaje. Ya lo vimos en Tanjiji. La resistencia. Pero fíjense la movilidad. Tiene 12. O sea. Es re lento. Muy lento. Entonces yo. Cuando le saqué las marquitas. Que necesitaba hacer daño. Necesitaba estar presente en las partidas. Yo lo equipaba básicamente de esta manera. Le ponía. Endurecimiento acá. Y le ponía el turbo cargador acá. Obviamente no te va a pasar. No te va a cambiar. O sea. No es que va a pasar de ser. Un ST. A ser un 277. No. Ni loco. Pero bueno. Un punto más de potencia de motor. Te sirve. Y ya quizás. Si tenés una pendiente. Una bajada. Digamos. Tenés. Cuatro kilómetros más. Que a la larga. Te ayudan. Bien. Eso depende de ustedes. Si no. Pueden jugarlo como está acá. Por ejemplo. Ventilación. Mecanismo de rotación mejorado. Estabilizador. Y les va a ir bien. No van a tener problemas. El tema de las municiones. Como dije. Ustedes lo han visto recién en la replay. Se fueron intercambiando. Depende de la situación. Te conviene usar la P. Depende de la situación. Te conviene usar la G. La P es bastante buena. Bien. Pero no te conviene tirar la P. Si te estás enfrentando a un mouse. A un Type 5. A un E75. O a esas cosas. O a un Super Conqueror. Viste. Un Conqueror que tiene mucho espaciado. No te conviene. Te conviene usar. Mucho más la P. Y si tenés algo. Digamos. Duro. Pero que. Si le cargas oro. Le va a entrar todo. Como es el caso de un T28. Quizás un TC5. Un Tortuga. Un Tortoise. Todas esas cosas que son duras. Que son fáciles de entrar. Le cargas la G. Y listo. No tenés problema. Como dije antes. La doble salva. Úsenla. Arriesguense. Úsenla. Porque esa es la idea. Y la diversión del tanque. Úsenla. Porque tampoco es mala. Ya lo han visto. Así que en ese sentido. No van a tener ningún problema. 8 grados de depresión. Está excelente. Digamos. No van a tener problema de nada. Repito. Los rusos. Por lo general. No suelen tener tanta depresión. Ya hay mucha gente que lo conoce. Tienen 6, 5 grados. Este tiene 8. Bien. O sea. Está excelente. No es guau. Pero está excelente. Y esto es lo que quería que vean. La velocidad de apuntamiento. También la han visto en la replay. Y no creo que sea 2, 63. No sé ustedes que piensen. Pero para mí 2, 63 no es. Debe ser unos 2, 40. O 2, 30 y pico. Que sigue siendo un montón. Obvio. Pero no es 2, 63. Y la dispersión. Tampoco creo que sea 0, 35. Debe ser unos 0, 33. Que sigue siendo bastante. Pero no es 0, 35. Bueno. Resistencia ya lo vimos. Movilidad. Como dije. Bueno. Es medio triste. Lleva mucho blindaje. Camuflaje nos hace falta. Y fíjense que tiene las 2 habilidades de visión. Hermano de arma. Comida. Ventilación. Y B-451. O sea. Ves. Excelente. ¿A qué me refiero con B-excelente? Tipo. Estás acá. Tienes un K-10 en frente. Te dispara. Y lo ves. Como es el caso del STRB. Que le pasó. Me disparó. Lo detecté. Le clavé la doble salva. No es 60. Acá sabró. Básicamente así. Bien. Bien. El tema de las habilidades. La tripulación. Obviamente yo tengo una tripulación muy buena. Porque tengo muchos rusos. Muchos tanques premium. Así que. En ese sentido. También está bastante bien equipado. Lo que sí les diría. Que por lo menos tengan. Intuición. Eso seguro. Y reparaciones. Bien. Las demás. Jueguen más o menos como a ustedes les guste. Como a ustedes se sientan más cómodos. Voy a tirar un chivo. Que también hice un video de las tripulaciones. Por si lo quieren ir a ver. Pero bueno. Lo que les recomiendo seguro. Es reparaciones. Y intuición. Bien. Después lo demás. Quedan ustedes. Bien. Espero que les haya gustado. Que les haya servido. Espero que las replay. Más o menos les ayude. Para tener una idea. De cómo se juega el tanque. Repito. Les agradecería con un me gusta. Si me pueden ayudar con eso. Me motiva muchísimo. Así que nada. Nos veremos en la próxima. En el próximo video. Vamos a subir. Como la comparación. De otros dos tanques. Así que. No se olviden. De decirme abajo. Dos opciones. Abajo les voy a dejar. Las dos opciones. Perdón. Las opciones. De todos los tanques que tengo. Ustedes pueden elegir dos opciones. Para el próximo martes. Bien. Ahora sí empezamos el martes de vuelta. Para el próximo martes. Así que nada. Elijan dos opciones. Que quieren que se enfrente. Y el ganador de esas dos opciones. Va a ser el que venga a la replay. Nada. Nos veremos en la próxima. Cuídense. Chau chau.